que tal amigos de pasión por las motos el día de hoy tendremos otra prueba de manejo y en nuestro segmento motos de trabajo le toca nada más y nada menos que a esta boxer x 150 así que acompáñenme en nuestro capítulo anterior tuvimos la oportunidad de probar esta boxer bm 150 pero a continuación te quiero hacer la comparativa de ambas motocicletas estas motocicletas cuentan con un motor de 150 centímetros cúbicos cuentan con un motor de cuatro tiempos ambas motocicletas cuentan con una caja de cinco velocidades enfriadas por aire también cuenta con un arranque eléctrico y un secundario de patada la diferencia de estas motocicletas es que la bm 150 es una motocicleta para ciudad y la x 150 es una motocicleta completamente de doble propósito cuáles son las diferencias físicas como debemos encontrar en la parte delantera la lodera precisamente para el lodo podemos encontrar que cuenta con una cubre suspensión delantera y las llantas que obviamente son ad hoc para la terracería comparada con esta las llantas son para asfalto ahora bien la característica peculiar de ambas motocicletas es que están hechas para durar y prueba de ello es es que ambas motocicletas cuentan con una parrilla en la parte trasera para aguantar bastante peso más de 150 libras de peso adicional de lo normal por ello mismo cuentan ambas motocicletas con una suspensión trasera sns que quiere decir resorte sobre el resorte es momento que tanto estábamos esperando y es llevar esta motocicleta a las calles en esta oportunidad queremos ponerle el reto de ponerle más de 150 libras adicionales como carga en esta motocicleta para probarla como está hecho para durar vamos a probarlo acompáñenme amigos de pasión por las motos el día de hoy estaremos realizando otra prueba de manejo y es el turno de la motocicleta boxer x 150 hecha para durar así que arrancamos inicia esta ficha técnica con el corazón de esta motocicleta y es que esta boxer cuenta con un motor de 150 centímetros cúbicos de cuatro tiempos con un enfriado del mismo por medio de aire en este momento estoy sintiendo la buena respuesta de esta cilindrada para alcanzar un buen desplazamiento haciendo muy presente su fuerza esta motocicleta por ser de transmisión mecánica el tiempo de respuesta en potencia es muchísimo mejor esta motocicleta cuenta con un concepto dedicado y enfocado al uso de terracería pero con el enfoque del traslado de mucho peso y economía es por ello que también está equipada con un asiento específico para el largo uso en distancia como en tiempo pero también bien equipada con las llantas específicas para esos caminos difíciles de recorrer ahora te cuento que los frenos son del sistema de tambor en la parte delantera y en la parte trasera dándonos esa seguridad y confianza como siempre te aconsejo en compresionar para complementar la frenada ahora hablemos de las suspensiones les comento que en la parte delantera cuenta con barras telescópicas ahora en la parte trasera cuenta con un sistema sns que quiere decir resorte sobre resorte dándonos esa comodidad para su uso como también la seguridad que nos da para manejarla este refuerzo es también por la parrilla trasera que complementa la función del transporte de peso puntualmente déjame decirte que esta motocicleta puede cargar hasta 285 libras de peso también les cuento que en los mandos en el manubrio están muy accesibles y cómodos para utilizar ya que desde ahí puedes utilizar tus piderías tu bocina luces altas y bajas siempre dando esa comodidad y confort en su manejo esta boxer x 150 es una motocicleta muy ágil para su uso en el tráfico eficiente en todos los aspectos les comento que cuenta con una capacidad de 3 galones de combustible con una autonomía de hasta 220 kilómetros por galón clasificándola entre la categoría de económica siempre cuidando tu bolsillo en cuanto a su físico les comento que esta motocicleta es muy cómoda por su estilo de sillón y para mejorar su línea ya cuenta con unos aros más estilosos bueno amigos ya saben que pueden encontrar esta hermosa motocicleta boxer x 150 hecha para durar en todas las agencias una de nuestro país yo soy richi cardona y esto es pasión por las motos bueno amigos y de esta manera concluimos esta prueba manejo de esta boxer x 150 déjenme decirles que esta motocicleta realmente me dejó sin palabras porque es una motocicleta bastante fuerte es una motocicleta que como está hecha para durar nosotros le pusimos una prueba extra de 150 libras más de peso adicional y déjenme decirles que el motor respondió de maravilla la economía es otro aspecto importante de esta motocicleta que la cumplió súper bien así que déjenme contarles que pueden encontrar esta y otras líneas más y más colores en todas las agencias uma de guatemala amigos yo soy richi cardona y esto es pasión por las motos